Hola a todos y bienvenidos a FastVapes, bienvenidos a la revisión del Ram Mod. ¡Empezamos! Seguimos con la serie de revisiones de mods artesanales españoles y esta vez le toca al Ram Mod. El mío es el 1.5 que incluye como novedad el cabezal SVF en sustitución del antiguo X11. Tenemos un cuerpo de poliamida con carbono también en alumide, podemos coger varios colores, lacado, efecto brillo o sin lacar, efecto mate. También tapas y botones personalizados, pletinas de plata 999, en fin, otra pequeña maravilla del mercado artesanal español. Vamos a ver que viene dentro de la caja que es muy sencillo, tenemos esta cajita con 5 cierres de click, como pestañas. La abrimos y dentro tenemos un adaptador para atos de 22 a juego con el color del mod para transformarlos en 24 milímetros. Y debajo de esta goma espuma 8 gruaps de la propia marca de Ram Mod, acompañadas también de una tarjetita donde por detrás tenemos el modelo, el color, el número de serie y la firma del artesano. Vamos con el modo macro, empezamos con este lateral que como veis os dije que me he acabado sin la cara así que da un efecto mate. Aquí tenemos la ventanita para pulsar la botella que se corresponde con otra igual por el otro lado, es decir para diestros y zurdos. Y aquí tenemos la tapa donde para extraerla tendremos que hacer presión en esta curva y ya sale sola, es la forma más correcta de extraerla. Por el otro lado tenemos los imanes de neodimio que se fijan a la propia batería pero cuando no la tenemos puesta la verdad es que las tapas también quedan bastante fijas, están muy bien hechas a medida. Por aquí tenemos el botón que tiene un recorrido medio, es bastante suave y la verdad es que me ha gustado mucho. En el otro lado totalmente liso, en este canto tenemos un grabado con el modelo del mod, abajo no tenemos nada y cantos redondeados en todas las partes salvo donde el cabezal. Aquí tenéis el cabezal SVF, un cabezal que me gusta mucho, que integra bien hasta 24 milímetros de diámetro. Y aquí vemos el interior del mod, la botella se extrae echando un poquito hacia afuera, bajando para que se desenchufe digamos de la parte del cabezal y ya la tenemos fuera. Botella de silicona de grado alimenticio de unos 8 mililitros de capacidad. Aquí veis el sistema de bloqueo que es muy parecido al que lleva el SVF del gris, tenemos un lado abierto para que haga conexión y por el resto de lados no haría ningún tipo de conexión. Lo retiraremos para poder proceder a la extracción de la pletina y del botón. Como veis ahora ya lo tenemos liberado, así que ahora vamos a ver cómo extraer la pletina. Y es que tenemos una pestañita ahí abajo que va con un imán de neodimio adherido a la propia pletina, así que solo hay que tirar para arriba de esta pieza para poder extraerla. Como os digo tenemos aquí un grabado con el logo y por debajo el imán. Ahora sí, haciendo un poquito de juego hacia la esquina, vemos como la pletina sale bastante más fácil de lo que a priori podría parecer. Pletina de plata 999, una gran pureza y ahora sí podemos hacer un poquito de juego aquí con el botón, dándole unos toquecitos hacia abajo hasta que conseguimos extraerlo. Deciros que tenemos otros botones disponibles aparte como este de acero que me parece un gran extra no solo estéticamente sino porque también da un feeling distinto a la pulsación. Y es que la hace más suave y más lineal, me parece que aporta bastante al rendimiento y hace la calada más agradable. Aquí veis varias de las terminaciones con una tapa semi grabada con diferentes colores, una en grave total, el conjunto con Ultem que me parece precioso. Y aquí una comparación de tamaños con el gris que me pareció muy interesante ya que son mods prácticamente iguales. Quizá el gris es un pelín más ancho y el RAM un poquito más alto, pero diferencias mínimas. Eso sí, el RAM tiene una ergonomía superior a la del gris, por ejemplo. La colocación de la batería sencilla, el polo negativo primero y un poquito inclinada la introducimos dentro. Bueno, pues prueba de rendimiento y por supuesto un 10 de 10 en conductividad para este RAM. Un mod muy buena coherencia en la elección de los componentes, un rendimiento espectacular. Vamos ahora sí con el apartado de las conclusiones y empezamos por los puntos positivos. Y es que van a ser unas conclusiones muy parecidas a las del gris, ya que comparten componentes y más ahora que el RAM se ha actualizado al cabezal SVF. Y por tanto comparten también rendimiento. Y es que estamos delante de un mod muy top, con un rendimiento, como os digo, espectacular, una conductividad inmejorable, muy buenos acabados, muy buenas terminaciones, se nota un mod duradero, se nota un mod fiable. Y desde mi punto de vista me mantengo en que tiene una gran relación calidad-precio. Es decir, que ofrece un rendimiento, una durabilidad y unos acabados acordes con el dinero que estamos pagando por él. Muy bien, mucha personalización con diferentes tapas, diferentes botones, diferentes acabados, diferentes materiales, diferentes colores también para el cuerpo del mod. Muy bien en ese aspecto. Ahora sí, puntos negativos. Y es que la botella es un poquito incómoda de retirar y no os recomiendo rellenar a mano sacando la botella, sino con una botella de refil. Ya que es muy fácil que se nos salga líquido porque presionemos la botella en el proceso de la extracción. Después también que hay que pillarle la rutina para agilizar un poquito el desmontaje. Al principio es un poco más complicado que en otros mod, como por ejemplo el gris. Este tiene su truquito. Y hasta aquí la revisión del RAM mod. Como siempre, espero que te haya gustado. Gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.